No me arrepiento de este amor, que me cuesta el corazón Amar es un migraco, yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Tiento arranjarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y ni el día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, que me cuesta el corazón Amar es un milagro, yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Tiento arranjarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Oh 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 amor, y entre un tequilo y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor, no me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro yo te amé, como nunca jamás lo imaginé, intento arranjarme de tu piel, de tu mirada de tu ser, yo siento que la vida se nos va, que el día de hoy no vuelve más